Bien, estamos en fundición de la miseria finca Macmillan, vamos a fichar donde tenemos ruina como para más o menos protegerla A ver, tengo que... ¡Ah! ¡Al lado! Al lado, al lado, al lado ¿Quieres tanto cuando subí acá, Gol? Creo que es la segunda fundición, la nueva variante Se fue con sprint, ¿no? Se fue en Arnia Ah, no, está todo el mundo acá Vamos a ver, eso Tenemos los 4 zombies porque acaba de escuchar uno que repara Vamos a un blink porque está cerca No, la ventana Voy a bajar rapidito Ok, hay una linterna para acá, sí No, caja herramienta Bueno, no podemos dar un lujo de cuidar Bueno Buen arranque Esto, sepanlo que con ruina activa Es exactamente eso Literal que Los zombies tienen que separarse rápido, ninguno puede estar tocando los motores Ni tengo que tocar Ni siquiera tengo que tocar Eh... ¡Flash elante! Ah, me sacan pruna, ok Había tiempo para eso No sé, antes como no le pegué el hit de recién Señora Bueno No pegó La clerista prometió no dar una vuelta atrás en toda la partida, lo juro por su vida Dijo, yo no voy a pegar una vuelta para atrás ¿Me sigo? Sí, no Corto Corto, corto, corto Toma Realmente no vamos a... Uy, está faseando aquí Bueno, esa partida como que ya está... O sea, como que... Me parece que se terminó Pero... Poder de la Wii ¿Vamos a matar a esta? ¿La mata al gusto? ¿Ustedes querían en este caso? ¿La matan o la dejan eslugeada? ¿Qué hacen? ¡Lo de esa en que, kittigui, chungo! Permiso, yo no veo nada Hagan sus cosas Desjuelgue Listo, gracias Gracias por limpiarme el gancho What? Como es oro, piba. Chis, carajo. Esta parte es mi bizarro. Antes todo el Leon tenía caída. Ok, otra vez era especial. Antes este no se porque voy a ir con el Leon que lo han descolgado, pero bueno. Se trabó. Ok. Como que mi cabeza era la Juni, no, claro, el Leon era el descolgado. Estamos con extraoficial, pero este cinta ese o lo falló. Ok, se fue corriendo para acá. Nos falta colgar. El bot nos falta colgar. Ni hablando de bot. ¡Hablando de bot! Sin ser ofensivo, literalmente es un bot. Me pegó una doble vuelta en bot. Ah, este juego. Nunca había visto un bot. Volver en el segundo doble y siempre da un full doble. Están aprendiendo. Están aprendiendo. Venga, para acá. Con él usamos, perdón, el flagelante. Pero bueno. O sea. Si hay un poco de progreso en la partida, vamos a poner flagelante. Acogida, como lo tengan traducido ustedes. Porque siempre se me reen porque se llama acogida nefasta en mi juego. En mi juego. No sé qué traducción uso yo. Oye, sí, sí. GG well played. Nomás vamos a la siguiente partida. Todo. Erupción funciona con unos. Yo la uso. Erupción es parte de las perks que tengo en mi Winstreak. Pero hoy por hoy con la limitación de patear motores. Yo creo que habría que buscar otras cositas. Porque... No sé. Hay de todo un... El tema es que está limitado, lógicamente. Entonces, nada. Ok, ¿no llegó? Me quedé trago ahí. Pero en la ruina, ¿no? Fue una reacción. Porque mi blink era buenísimo. Que sabe, ¿no? Muy bueno eso, lo que era. ¿Puedes dar un consejo para saber dónde esparan los urbis? Ok. En la próxima parte lo mando. Ok. Mis plagalantes son la nada misma. Siempre saben como... Yo siempre apunto como el motor más alejado del que estoy. O eso intento. Bueno, yo salgo acá y voy como barriendo derecha e izquierda. O sea, generalmente los urbis se muestran. O sea, generalmente los urbis se muestran. Uri. Ok. Vamos a pegar flageante. Esta güey está bastante buena, les digo. Hola, papu. ¿Cómo andas? Ok. Este es el motor más avanzado. Así que gol. Ganada. Tendría que ir a controlar a la ruina. Pero bueno. Acá hay una. ¿Esta es la que acabamos de colgar? No lo sé. Como que me perdí. Acá hay otra. Esta es la que acabamos de colgar. Lo bueno es que acá ruina se los va a morfar. Let's go. Hola, Dani. ¿Cómo andas? ¿Todo bonito? A ver si flage alante. No, ni si sábado. Ok, ahí. Bloqueamos todo. No, ahora no se bloquea. Todo lindo. ¿Y vos? A proteger la ruina. No es ser, eh. Mira, acá hay gente. No vino en la ruina acá. What the fuck? Se estaban reparando. Pero... Realmente no se han dado cuenta. Lo cual es un golazo. ¿Qué fue? Ya es con unos ochenta... No, noventa y tres si no me equivoco. Nice. Rico hit. ¡Ojito más! Sí. Gracias por esa suscripción por diez meses. Hola, bebé. ¡Hola, bebé! Gracias por apoyar mi contenido de manera directa por diez misazos. ¿Hay algún truco para blinquear más lejos? A veces siento que mis bling no llegan. A veces es un poco de ping para blinquear bien. Pero también si te fijas yo hago un pequeño movimiento hacia adelante. Hablamos del primer bling, ¿no? El segundo fur y especialmente timing. ¡Ay! Sabe que se está escondiendo. Ok. Aquí está jugando a Steve, no sé. Steve es mi último stack de... ¿De cómo se llama? ¡Ay! Hitbox. De acogida. Lol, boludo. A los pedazos. ¡Hola, peguito! ¿Cómo andas? ¿Está bien? Lo peor es que no está pensando literal que nada y le está funcionando porque está corriendo. ¡Ah! ¡Ah! Él corre, es un alma libre. ¡Ah! 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 ¡Qué mal está Chase! ¡Perdío! Bueno. ¡Cámbio! ¿Por qué? Y sí. ¡Eh! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Creo que deslubear puede ser rentable. No me acuerdo si a causa de flagelante. ¡Ah! La verdad que no lo recuerdo. Mmm... no. Me caso al Steve. Pero bueno, ahí el tener un deslubeado tiene que soltarlo bien. Y ahí es cuando nuestra will funciona. Ven ahí, soltaron. Me llama mucho la atención. Se ha acabado de ruina. Ahí levantaron. Nice. Acá... Mira, mira Steve, mira Steve, mira Steve. No, es que el Steve posta que... Es indescifrable el hijo de Emil porque hace todo al azar. Ah, tiene agilidad con velocidades y silenciosas. Ok, este es nuestro último stack. Ahora sí. Creo que acá metemos la partida en un freezer. Ok. Vamos por sable. Creo que llegó. Sí llegó. Uh, rico chungo. ¡Rico chunguito! Si soy Treshares lo voy a pedir por la ruina, porque se que ahora la van a sacar, pero no somos tan vivos. Ok, estoy pa'ca. Espera, la he arruinado. No señor. La ruina se queda conmigo. Ya no tengo tres perks. Bueno si, tengo dos, interruptor y ruina. Ok, hice cuatro, ocho cuelgues. Todo el que cuelga ahora se muere. Empezando por vos. No, no, no. No, ahí está. No, 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 no. Ok, se están curando, así que a ruina no la hacen, por ende colgamos y llevamos al demonio. Matamos ahí y vamos volando a la ruina. Totalista está acá, no está muy avanzado. ¿Ves? No, no voy a buscar. Esperamos. Ah, están rompiendo a la izquierda. Se resignaron con la ruina. Hola Emma, ¿cómo andas? Tanto tiempo, ¿está bonito? He querido saber de vos. El chunguito distancia, mira vos. Ahí sacó a ruina. El buen chunguito distancia, creo que podía pegarme. Ah, igual no. Ok. Hola Fana, ¿cómo andas? Bienvenida, bonito sábado. Estamos, hermano, pasándose la arte. Bueno, qué lindo. Qué lindo que vengas. Qué preciosa, ¿no? ¿Viste Michi? ¡Tambúnes! 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 ¡Ah! ¡Tambúnes! ¡Tambúne! ¡Tambúne! ¡Hala Ramy! ¡Bienvenida, bonito sábado! ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Eh? Ah? La perdí What? Ay, se fue a terminar el motor, hija de ramil Como se atreve Como se atreve a terminar el segundo motor Ay, te guete un chungo Esto dura tanto, a mi me duró algo que pego un canasta Igual... Pasa que... Es como que priorizaron otras cosas Yo creo que la podrían haber sacado pero priorizaron curarse Es como que la tuvieron fichada en todo momento Pero... Por A por Bait no la quieren sacar Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Que subí dos tiktok y no lo usé más Osea... Un forro Tendría que volver a darle Tendría que ir Tendría que ir Tendría que ir